Cinco No recuerdo No recuerdas nada, nada, nada No se me viene, no recuerdo O sea, tu mente está en blanco Pero, sí, no recuerdo, o sea, no se me viene nada Nada, 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 está en blanco tu mente Maravilloso Ya salió todo pensamiento de tu mente Ahora quiero que pienses en lo que tú haces en un día normal Desde el momento en que te levantas en la mañana Y me lo vas diciendo Me levanto Me levanto y Y miro a Antonella Y le doy de comer Y espero que se despierte Reinaldo se levanta Y se arregla Luego desayunamos Antonella se despierta A veces, mientras estamos desayunando Y la llevamos al comedor Y desayunamos Luego Reinaldo se va Y yo me quedo con ella Eh, toda la mañana Eh, toda la mañana Cuidándola La baño, la visto La duermo Cuando duermo un poquito Y así pasa toda la mañana Y así pasa toda la mañana Luego Eh, Reinaldo llega Y almorzamos Y a veces dormimos Y a veces dormimos Uno Uno Puede ser con tu papá Dos Tres El antes estaba conmigo Era muy duro conmigo Pero estaba ahí Siempre Voy a contarte una tres Y recuerda algún momento Con el uno Recuérdalo Dos Tres Me regaló una Una bicicleta En el cumpleaños Y Me enseñó Andar cicla Salíamos de andar cicla Para que lo aprendiera Un día me caí Terrible Y me raspé Y Al final Aprendí Aprendí a andar cicla Después de todo Uh-huh Mira lo que nos enseñó Esa cicla Él salió a montar En bicicleta contigo Pero no en la misma bicicleta Él Iba A veces adelante A veces a los lados A veces atrás Sí A los lados Casi Pero tú ibas en tu bicicleta En el momento de caer Caíste tú En el momento de levantarte Te levantaste tú En el momento del dolor El dolor lo sentiste tú Pero fue así Como aprendiste a montar en bicicleta Y para una bicicleta Ese fue el proceso Para vivir Es similar Él te acompañará Al comienzo Luego Se va separando Un poco más Tú tendrás caídas Tendrás dolor Pero poco a poco Aprenderás a caminar sola Vas muy bien Ahora voy a contar De otra vez De uno a tres Y recuerda otro momento Condumar Uno Otro momento Dos Recuérdalo Tres En la Navidad Siempre Hacía como Como Papá Noel Siempre se ponía el gorro Y repartía Los regalos Siempre tenía Muchos regalos Yo Me daba Regalos Muchos regalos Muchos regalos Muchos regalos Muchos regalos Muchos regalos Tenían Mira que allá hay otra enseñanza En las Navidades Solo una vez al año Luego Él se quitaba Ese gorro de Papá Noel Y seguía Su vida habitual Y tú la tuya O sea que para que una persona Lo quiera uno No tiene que estar Todo el tiempo Con uno Vas muy bien Ahora volveré a contar De uno a tres Y recuerda otro momento Uno Profunda Dos Más Más profunda Otro momento Tres En la casa En la casa de mis nonos Él vivía con mis nonos Y yo también Un día Mi mami nunca Nunca vivía ahí Nunca vivieron juntos No me tenían que trabajar Y un día llegó Llegamos las dos Y Estaba mi papi En la habitación de él Encerrado con otra mujer Y nosotras lo vimos Y fue horrible Nunca lo esperé Nunca lo esperaba Yo estaba muy pequeño Y a mi mamí Y a mi mamí le hablo mucho Porque ella lo quería Allí también Hay varios factores Primero Él no es San Dumar Catorce Porque ya hay como trece Por delante Haciendo fila Para la santidad A él le falta Mucho todavía Para ser santo Segundo Te acabas de dar cuenta De que le gustan más Las mujeres Que los hombres Tercero Piensa a ver qué más Es de carne y hueso El que es contigo Vamos a mirarlo Hace 23 años El universo Decidió enviar Un regalo a la tierra Un espíritu Que estaba haciendo fila Esperando para tener un cuerpo Y decidió enviar Una hermosa bebé A un hogar En Santander, Colombia Allí escogió a una mujer Para que Generara ese cuerpo A una tal Lucrecia Y para activar Ese cuerpo Para darle vida Hacía falta Una chispita Que la aportó Dumar Terminó la historia Esa bebé eres tú El universo Te envió a la tierra A cumplir una misión Un proceso Dumar y Lucrecia Fueron solo dos intermediarios Para hacer eso posible Ninguno de los dos Es santo Y cada uno de ellos Está viviendo Su propio proceso Perdonar No quiere decir Estar de acuerdo Con lo que el otro hizo Ah sí papi Viéndolo bien Usted es todo un varón Hágale Y si los jeques árabes Tienen veinte Ahí no se harían Dos o tres No vale la pena No, eso es mentira Eso es hipocresía Eso no es perdonar Perdonar Es sacar del corazón De la niña De Sabrina La rabia El resentimiento El coraje Porque ella El día de mañana Va a ser mamá Y qué bueno Que no amamante A su bebé Con la leche Que sale De esos sentimientos Que están en el corazón Con rabia Resentimiento Entonces perdonar Es un favor Que le hacemos A Dumar No, eso no es perdonar Eso es hipocresía Perdonar Es un favor Que le hacemos A Sabrina Al sacar de ese corazón Esos sentimientos Negativos Que más que a Dumar Afectan Primero a Sabrina Y segundo A la bebé Entonces perdonamos Y dejamos que sea El universo El que le pase La cuenta Entonces a ver Yo retiro ese sentimiento Sentimiento Vámonos 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 Fuera Ahora en ese espacio Que acaba de quedar libre Coloca algo bonito Una playa Una muñeca Tu bebé Cuando estabas Aprendiendo A montar En bicicleta ¿Qué colocaste? La sentadela Claro, imagínate Que diferencia Con respecto A lo que tenías antes Y ahora Con ese amor Que crece Más y más En ese corazón Ve profunda A otro momento Que anteriormente Que te hubiera afectado No tengo más Entonces Ve a otro momento En tu niñez Contaré desde uno Hasta tres Uno Dos Puede ser un miedo Tres Yo vivía con mis nonos Y mi mamí Trabajaba Y vivía aparte Siempre Ella iba a las tardes Y me visitaba Pero se tenía que ir Siempre Y yo nunca quería Que se fuera Porque yo solo quería Estar con ella Pero tenía que irse Observa Que edad tienes Tú ahí Más o menos Como diez años Y vives con tus ¿Y vives con tus ¿Quién? Con mis nonos ¿Novios? Nonos Mis abuelos Con tus nonos Y también mi papi Pero mi papi nunca está Siempre está por fuera Y casi nunca lo veo Pero yo Solo quiero estar con mi mamí No quiero nada más Ella tiene que trabajar Todo el día Quiero hablar un momento Con ella Permítele que se exprese A través de tu mente Voy a contar De una a tres Y cambias Piensas como ella Uno Dos Tres Cambia Lucrecia Me das tu versión De los hechos ¿En qué trabajas tú? Yo trabajo En una fábrica En Nureña En Venezuela Ah Ya O sea que tienes que pasar La frontera Si Y sales por la mañana Y regresas por la noche Si Tengo que trabajar Todo el día Porque yo quiero Lo mejor para Sabri ¿Y le has explicado Eso a la niña? Si Ah bueno Eso es lo que yo quería saber Déjame con la niña Sabrinita Retiramos de tu corazón Esa tristeza Ahora que sabemos Que tu mamá Trabaja para ti Si está contigo No puede estar En la fábrica En Nureña Y si no está en la fábrica No le pagan Y si no le pagan No te puede comprar regalos ¿Me entrega esa tristeza? Retirémosla Retiremosla Tristeza Vámonos 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 Fuera Ahora en ese espacio Puedes colocar a tus nonos A tus abuelos Puedes colocar Una muñeca que tuviste Puedes poner Un paisaje bien bonito Una playa Las palmeras ¿Qué colocaste? Una playa Esa playa te quedó muy bonita Se siente la brisa Se siente el oleaje El sol Ahora con esa playa de amor En tu corazón Regresa a ese momento Que me estabas platicando Que me estabas diciendo hace poco Vivéncialo Mi mamí no se queda con nosotros Porque Mi mamí no la quieren No quieren que ella esté con mi papi Y mi papi vive Su vida aparte Mi mamí Mi mamí vive con el papá de ella Y allá no me pueden cuidar Entonces Prefiere dejarme con Mis otros nonos Para ella es muy duro irse también Claro El día de mañana vas a crecer Vas a estudiar Y podrás ayudar a tu mamí Entonces ahora con ese sentimiento de amor Que crece más y más en ese corazón Ve profunda a otro momento Relacionado con miedo Cuando estaba muy pequeño Una tía Tenía un esposo Y el esposo se murió Ella tenía Una bebé Pequeñita Ella estaba muy pequeña cuando se murió Y yo me quedaba en la casa de ella Yo me quedaba en la casa de ella Con ella Y ella tenía un cuadro Encima de la cama De él O sea una foto de él Y a mí me daba mucho miedo Porque él se había muerto Me daba miedo Y ella ponía una emisora Donde había una música muy Como muy triste Y yo sentía que me daba Como mucha tristeza Y mucho miedo Al final No me gustó Esa foto No me gustó Supongamos Que alguien que tú conoces Se va para otro país ¿Te da miedo que se vaya para ese país? Miedo Miedo No No Que el miedo te va a dar Que se vaya para otro país Pues igual sucedió Con el esposo de tu tía Se fue para otra dimensión Que es como si fuera otro país Pero en el campo espiritual Se fue para otra Esfera Otro espacio ¿A qué crees que puede él regresar? ¿Le gustaba mucho esa casa? No Casi no vive ahí Ah Entonces imagínate Menos va a volver Entonces me entregas ese miedo Yo lo retiro Y suponiendo En ese suponcio De que él regresara ¿Qué crees que puede hacer? Me daría miedo sentir Que un ruido O algo Me da miedo eso O sea ¿Te haría miedo? Que asusten O algo así Un ruido Sí Es que un ruido Lo pueden hacer muchas cosas Y el ruido no es que produzca susto Estoy produciendo ruidos en este momento Pero cuando estoy sola Ajá Eso me da miedo Entonces Allí hay dos alternativas Una Que el ruido se produjo Por dilataciones naturales De los materiales La madera se dilata con la humedad Los metales se dilatan con el calor Viéndolo bien Nada está quieto Se mueve en micrones Pero se mueve Por el calor Por el viento Por la humedad Nada está quieto Entonces A veces se producen chasquidos Que son completamente naturales Debido a una de esas dilataciones O contracciones El crujir en los muebles Es ocasionado por eso Y en el segundo caso De que hubiese allí una presencia Y esa presencia se tropezó Y produjo ese ruido Entonces en ese caso No estaría sola Conclusión No hay razón para el miedo Porque en el primer caso Es algo completamente natural Y en el segundo Tú decías que tenías miedo Por estar sola Y te estás dando cuenta De que no estás sola Entonces el miedo sobra ¿Lo retiramos? Claro Es que no corresponde Con la acción envolvente De los hechos que nos ocupan A ver, retirémoslo Miedo, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Fuera Ahora en ese espacio Que acaba de quedar libre Coloca algo bonito Agradable Positivo ¿Qué quieres poner? Quiero poner a mi hermana Entonces coloca ahí a tu hermana Y con ese amor Que crece más y más En ese corazón Recuerda otro momento De miedo Un día Estábamos en En la casa de mis donos Afuera Al frente de un parque Y Estábamos en el parque Yo estaba esperando Que llegara mi mami A recogerme Porque Esa día Yo me iba con ella Y ella llegó En el carro Y venía muy rápido Y se bajó Se bajó corriendo Cuando llegó Cuando llegó una moto Y la moto Venía a robarla Ella entró Corriendo a la casa Y yo solo miraba Desde afuera La moto Disparó Dispararon Yo escuché Disparos Alguien Alguien O sea Iban dos personas En la moto Y una persona Entró Y yo pensé Que le habían hecho Algo a mi mami Luego ellos se fueron Y fuimos corriendo Pero mi mami Estaba bien No había pasado nada Ella había acabado De salir del banco Y robaron lo que Ella llevaba ahí Pero ya Nada había pasado Ella estaba bien Y eso era lo único Que importaba Estamos de acuerdo Lo único Que importaba Y si lo único Que importa Es que tu mamá Esté bien Entonces el miedo Que dejaste allí Guardado Ya no importa Porque lo único Que importa Es que tu mamá Esté bien Y eso ya pasó Hace tiempo Eso es como Haber dejado Construido un puente Donde ya no está el río Retiramos ese miedo O lo dejamos Estamos ahí cinco años más Y después decides ¿Para qué cinco años más? Retirámoslo de una vez Y más bien en ese espacio Ponemos algo bonito Ahora yo lo retiro Miedo Vámonos Vámonos Miedo Vámonos 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 Fuera Ahora en ese espacio Donde estaba el miedo Que vamos a colocar Antonella Otra vez Les coloco otra vez Antonella Y ahora con Antonella En tu corazón Vuelve a ese momento Que me estabas platicando Yo quiero ver Cómo lo vivencias Llegó el carro Y yo iba a correr Porque mi mamí Pues a saludarla Pero Pero luego llegó la moto Entonces Me quedé quieta Esperando a qué pasar Cuando Un señor Tenía un arma En uno de los que iba a la moto Y apuntaba hacia Todos los lados Ahí Todos nos agachamos Porque pensamos Que iba a disparar Él disparó Pero Como No sé Como al aire O algo así Para que La gente no hiciera nada Ellos se devolvieron al carro Y revisaron el carro Para buscar la plata Buscaron la plata Cuando la encontraron Se volvieron a ericha Y estás tranquila Qué maravilla Ahora con ese amor Que crece más y más En ese corazón Ve profunda A otro momento De miedo Hicimos un viaje A Caracas Con mi mami Y un tío Íbamos a A sacar el pasaporte Y Y estábamos bien Íbamos a Centros comerciales Caminando Veíamos Estaba todo muy bien Íbamos a ir a A la reunión Del pasaporte A la cita Entonces Estábamos pasando Era como en el centro Era un lugar No era tan bonito Estábamos pasando Por el centro Y nos detuvo Como Como unos policías O sea Decían que eran policías Y era un centro Comercial O sea Como Como unos almacenes Ahí Pero era grande Era pequeñito Nos entraron ahí Y nos empezaron A hacer preguntas Y preguntas Y preguntas Que si éramos Que dónde éramos Que qué Estábamos haciendo ahí Que Todos nos preguntaban A mí me llevaron A un lado Y mi mamá La dejaron Con mi tío Y a mí me hacían Preguntas Pero yo No sabía Qué responder Y no estaba nerviosa Porque pensaba Que eran policías Y entonces Se me hacía extraña Luego A mí Mi mamá Me dijo Que fuéramos O sea Que fuéramos Con ella Y no sé A dónde Nos llevaron Luego Terminamos Como en una cafetería Horrible Y le estaban Revisando a mi mamá Todo lo que tenía En la billetera Todo se lo sacaban Y Todo le 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 preguntaban Yo le preguntaba A mi mamá Que qué pasaba Pero Ella Estaba como Trataba de estar tranquila Y de no decirme nada Yo le preguntaba Que por qué la policía Hacía eso O sea Que por qué Qué estábamos haciendo Si no habíamos hecho nada mal Luego a mí me apartaron De la mesa Y me llevaron a otra mesa Con Muchos Muchos tipos de esos Que estaban ahí Yo no entendía nada Yo solo miraba a mi mamá Y yo estaba muy preocupada Mi tío no hacía Si no fumar Y él nunca fumaba Estaba muy preocupado Cuando luego me dijo mi mamá Que ellos no eran policías Que ellos nos tenían secuestrados Y que estaban pidiendo una plata Y que si no le daban la plata Ellos me iban a hacer daño A mí Por eso me tenían aislada Y yo me llamaba Llamaba Le decían que llamaran Que llamaran Para pedir la plata Y que si no entregaban la plata Pues Pues ella sabía Qué pasaba Porque ya le habían dicho Yo estaba en la otra mesa Y miraba Y miraba a la gente Y ya Mi mamá logró conseguir la plata Para que la entregaran ahí mismo Y la entregaron Y teníamos que ir a un lugar A recogerla Donde un cliente de ella Fuimos hacia allá Y era El señor Trabajaba en el centro Porque tenía un frigorífico Entonces Teníamos que ir hasta allá Y nosotros llegamos Y ella me decía O sea Tuvimos que ir las dos Los tipos Nos llevaron en un taxi Y nos dejaron cerca Donde teníamos que recoger la plata Fuimos hasta allá Entramos Y Les contamos Les contamos a ellos Pero por encima Nos dieron la plata Y volvimos a salir A mi tío Lo tenían ellos Y le dijeron a mi mamá Que Que si no les daban la plata O que si algo pasaba Pues que A él lo mataban Luego Salimos de ahí A volvernos A encontrar con ellos Y cuando les entregaban la plata Tenían a mi tío Encañonado Todos Y lo iban a matar Ellos revisaron Que estuviera todo Y se fueron Y nos dejaron ahí Y fue horrible Pero ya no nos volvimos a ver Y ya no nos volvimos a ir por un tiempo a Caracas Nos daba mucho miedo Porque había mucha delincuencia Y eso hace Más de cinco años Hace como Diez años Yo creo Imagínate Y sin embargo Tú tienes guardado ese miedo A sabiendas de que no vas a volver a Caracas Pero ya ha vuelto Pero ya no vea tanto miedo Ah bueno Al perro No lo capan dos veces Decían los abuelos Ya tienes más experiencia Ya sabes que cuando esos falsos policías Si es que se llegaran a presentar otros Ya tiene el conocimiento La experiencia Le dice Señor Que pena Pero no entiendo Ya viene para acá Mi tío El comandante de la policía Y más bien Hablen con él Que ya viene para acá Me dijo que en dos minutos Está aquí Y entonces A ellos les da susto Y le dice No señorita No se preocupe Es que la confundimos Con unos Antisociales Ya nos vamos Y se van Saludes a su tío Ya tienes más experiencia Para saber que le respondes En el momento inicial En el diccionario Español Hay una expresión Que se llama Casi 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 Matan a mi tío Casi Matan a mi mamá Casi Me hacen daño a mí Casi Me caí Casi Me enfermé Y muy claro Dice allí Que casi Es equivalente De no No mataron a mi tío No mataron a mi mamá No me hicieron daño a mí No me caí No me enfermé También me han dicho Que una moneda Tiene dos caras Dos lados Por una cara Está lo que sucede Con estos falsos policías El momento que vivieron Y por la otra cara Está El hecho posterior De que a nadie Le sucedió nada Y de que regresaron A Cúcuta Uno puede dejar la moneda Boca arriba Con la cara A O boca arriba Con la cara B Según la cara Que quiera ver de la moneda Una Me lleno de miedo Por lo que casi sucede O me lleno de alegría Por lo que no sucedió ¿Tú qué harías? Me lleno de alegría Por lo que no sucedió Claro Es evidente Es ultrasonico Entonces retiramos Ese miedo Que ya no corresponde Con la acción Pero dejamos ahí Cinco años Retirémoslo de una vez No sé cuándo Vámonos Vámonos Miedo Vámonos 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 Fuera Ahora en este espacio Que acaba de quedar libre Coloca seguridad Coloca confianza Los abuelos decían Nadie se muere la víspera El día que tenemos señalado Ese día es Entonces coloca seguridad Amor Paz Cosas bonitas Que colocaste Amor Ahora con ese amor En tu corazón En tu mente Regresa a ese momento Que me estabas platicando Quiero ver Cómo lo vivencias Íbamos Íbamos a la cita Del pasaporte Caminando por el centro Que no es tan bonito Y unos policías Llegaron Pues Decían que eran policías Y nos Empezaron a hacer preguntas Y preguntas Y preguntas A mí me apartaron Yo no sabía Qué responder Yo solo Mira a mi mami Pero yo estaba tranquilo Porque Sabía que no iba a pasar nada Sabía que era un policía Mi mami Hablaba con ellos Le hacían preguntas A mi mami Luego íbamos A un A una cafetería En un lugar En un barrio feo Íbamos a la cafetería Donde Se llenó Con todos esos Tipos que estaban ahí Nosotros A mí me apartaron De la mesa Para que ellos Pudieran hablar Me apartaron Y se sentaron unos Conmigo Y yo Me quedé ahí Mi mami Hablaba con ellos Mientras le revisaba Toda la billetera Todo lo que tenía Todos los papeles Todo Luego Mi mami Me decía que Que no eran policías Que nos Tenían ahí Retenidos Y que estaban Pidiendo una plata Que ella ya Iba a llamar A A pedirla Para que nos Pidiéramos ir rápido Ellos Esperaban Que mi mami Llamara La consiguió Pues que se la Entregaran Ahí mismo Rápido Y fuimos Teníamos que ir a un lugar Donde un cliente De ella Nos llevaron En taxi Fuimos Recojimos la plata Y luego Fuimos Hasta donde Tenían a mi tío Les entregamos La plata Y nos dejaron ir ¿Y cómo te sientes? Bien Claro Tranquila La plata Se consigue En cualquier momento En cambio La salud Es más difícil Sí Entonces ahora Con esa paz Esa tranquilidad Esa seguridad Que estás sintiendo Ve profunda A otro momento De miedo ¿Qué pasa? Gracias. No, no me acuerdo mal. Busca en la oscuridad a ver qué encuentras. ¿Encontraste algo? Ahora busca en algo relacionado con muertos. ¿Encontraste algo? No. ¡Qué maravilla! Y sí, es que está muy bien así. Porque vamos a hacer un imaginario. Pensemos cuántas veces se ha muerto la humanidad de que comenzó el ser humano en la Tierra. Se ha muerto más de 500 o 1000 veces la humanidad. Muchas más. Simplemente dije 500 por poner un número. Entonces imagínate, 500 veces por todos los habitantes de la humanidad, eso da millones y millones. Imagínate que a todos esos millones les diera por regresar. Nos tendríamos que hacer a un lado. Que a todos les diera por sentarse en la misma banca del parque. ¿Cómo sería eso? O que a todos les diera por entrar a la misma cafetería. ¿Cómo haría la fila de larga? No. El que se fue, ya se fue. Déjalo. Entonces, ahora imagina que estás durmiendo en la casa sola porque tu esposo se fue a trabajar. Y es de noche. Quiero ver cómo te sientes. Imagínalo. Tengo que dejar las luces prendidas. Porque no me gusta la oscuridad. No te gusta la oscuridad. No. Aunque si uno tiene los ojos cerrados no la veo, sí. No. Entonces, no justifica dejar esas lámparas gastando energía. Porque eso es como si cada minuto estuviéramos tirando una moneda por el desagüe. Psst, 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 psst toda la noche, y ahí tal vez sí se justifica el gasto, si es que te gusta ver la luz. Pero ponerse a ver luz artificial de una lámpara, pudiendo ver luz del sol bien bonita, cuando se ve toda la naturaleza en su esplendor, los árboles, las mariposas, las flores, entonces no tiene sentido pagar para ponerme a ver un bombillo toda una noche y no poder dormir. No tiene sentido. O sí tiene sentido prender la luz y después yo cerrar los ojos para novelas. No, no tiene sentido, eso va contra la lógica. Entonces apagamos las luces, apaguémoslas. Ahora imagina que estás allí, te estás acostando, te estás preparando para dormir, imagina que apagas las luces y cierras los ojos y te duermes profunda, imagínalo. No puedo dormir porque siento que Freddy está ahí y me da miedo. ¿Quién? Freddy. Ah, ok. Pues vamos a suponer, porque hay dos opciones, que esté o que no esté. Solo hay esas dos alternativas. Vamos al primer caso imaginado, está. Vamos a preguntarle, ¿para qué está ahí? Alguna razón lo tiene que retener, porque él no va a ser tan tonto pudiendo irse a la luz y devolverse a este plano material donde ya él vivió una vida que a lo mejor le gustó o no le gustó, a continuar en ella. Entonces vamos a imaginar que hablamos con Freddy y me va a conectar contigo. Pregúntale a Freddy, ¿para qué está ahí? Porque siempre peleábamos, nunca nos caímos bien. Ok. Y Sabrina tiene mucha rabia conmigo. Ya. Sabrina tiene rabia contigo. ¿Y tú quisieras que Sabrina te perdone por eso? Sí. Pues háblale, que ella te esté escuchando espiritualmente, pídele perdón. Que me perdone por cómo fui y por cómo me porté con Mía y con Lucrecia, porque fui mala persona. Y nunca estuve para ellas. Y cuando estuve, pues, estuve, era grosero y patán, y no lo respetaba. Y a Mía nunca le cumplí, nunca le cumplí con nada de lo que le prometí. Y le hice muchos desplantes. Por eso. Nunca estuve con ella. Ajá. Por eso. Bien, déjame un momento con Sabrina. Sabrina, ¿le perdonamos eso y un poquito más? Pues perdonémoslo. A ver, yo me llevo ese sentimiento, yo lo retiro, yo lo retiro. Vámonos, 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 fuera. Ahora en este espacio que acaba de quedar libre, que va a colocar. Paz. Paz. Ahora con esa paz en tu corazón, despídete entonces de Freddy para que él pueda continuar su proceso hacia la luz. Hacia la dimensión que le corresponde. Paz. 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 ¿Ya? Entonces ahora llena de mucha luz y mucho amor ese espacio donde antes estaba el miedo. Retíralo. Ahora sí, ya puedes dormir tranquila y profunda toda la noche. Anda, prepara todo, apaga las luces, acuéstate, cierra los ojos. Y duerme profunda, a no ser que tu hija necesite que despiertes y en ese momento despertarás. ¿Cómo te sientes? Bien. Súper de maravilla. Ahora, busca profunda en ese corazón y en esa mente algún momento de tristeza o depresión. Adiós. Gracias. ¿Incontraste algo? ¿Qué? Cuando me di cuenta que Reynold estaba con otra persona Fue terrible Porque yo lo quería Y yo nunca le hice nada Siempre Fui muy bien con él Yo no quería a él Y jamás le fallaría Pero era a mí sí Y jamás le fallaría Y jamás le fallaría ¿Y se quedó con ella? Uno también va a veces a otros lugares Pero regresa ¿Solo porque estaba embarazada? ¿Estabas embarazada? Yo también he visto gente que no regresa Aunque la otra persona esté embarazada Mira a ver qué quiere que hagamos Una vez un bambico Si quiere le damos látigo Si quiere Lo colgamos Vea Hace muchos años Por allá por 1492 Cuando Cristóbal Colón Estaba buscando otro camino para llegar a las Indias Por accidente descubrió América Pero en el mar Como se demoraban tantos días Para ver tierra y no la veía En la veía Se le amotinaron los marinos Que se tenía que devolver Oiga, usted no se imagina Que bochinche y le armaron Entonces Cristóbal Colón Pensaba ¿Cómo acabo yo con este motín? Hasta que se le ocurrió Una idea fantástica Colgó a Juan de la cosa Y solucionaba el problema Si quiere Lo colgamos de la cosa No Entonces lo perdonamos Entonces perdonémoslo Ahora retiremos ese sentimiento Retirémoslo, retirémoslo, retirémoslo Fuera Ahora en ese espacio Que acaba de quedar libre ¿Qué vamos a colocar? Amor Amor Antonella Antonella Y Y ahora con ese amor Estás sintiendo en ese corazón Y ese perdón Quiero que vuelvas a platicar Lo que me estabas diciendo Quiero ver cómo lo vivencias Estábamos Estábamos Ya estábamos mal Pero Él Él fue a Cartagena Porque yo estaba allá Entonces Pues Para arreglar todo Luego Yo pensaba que ya habíamos arreglado todo Cuando por Por Coincidencia No sé Tenía que Escribirle a la mamá de él Y tenía el celular de él Porque el mío no funcionaba Y él le contaba Y él le contaba a la mamá Que quería presentarle algo Que Que Quería que la conociera Y la mamá le decía que no Porque Hacía poquito había Pues Yo estaba conmigo Yo le entregué el celular Y me fui Yo no quería nada con él Porque Eso era leal No tenía por qué Estar conmigo Si estaba con otra persona O si estaba Interesado en otra persona Luego Él lo negó todo Pero yo sabía que era verdad Y luego Después cuando Cuando ya estábamos en Cúcuta Él siguió saliendo Con ella Igualmente me hablaba un mío Pero yo sabía Todo Yo no quería nada con él Y Por motivos De la universidad Y cosas así Teníamos que seguirnos hablando Yo dentro de mí Obviamente quería Estar bien con él Pero Pero no me lo permitía Y pues Él tampoco lo quería Hicimos la La sustentación de la tesis Y Cada quien por su lado Era diciembre Y Todas las fechas Que siempre pasábamos Los dos Pues Nunca las pasamos Y Y ya Luego Él se fue a intercambio Y Como que Estando lejos Fue que Volvimos Pero en realidad En realidad Me dolió mucho Que Que por otra persona Pues casi no Casi me haya dejado O me haya cambiado ¿Te acuerdas De la definición De casi En el diccionario español De la regla Cambia la lengua Que es sinónimo De no Y ahora Y ahora que estás Recordándose ¿Cómo te sientes? Bien Pues Bien Sí Tranquila Entonces Busca profunda A ver si encuentras Algún otro motivo De tristeza O depresión De tristeza De tristeza O depresión De tristeza No encuentro más Maravilloso Ahora, aprovechando que estamos en el Día Internacional del Perdón ¿Quisieras perdonar a alguien? ¿A quien le tenga resentimiento? A todos los que le tenga resentimiento Entonces perdonamos a todos esos zumbambicos y zumbambicas Perdonémoslo a todos Aprovechando que hoy es el Día Internacional de qué? Del perdón Del perdón Entonces perdonemos a todos esos zumbambicos y zumbambicas porque no sabían lo que hacían Ahora en ese espacio que acaba de quedar libre Coloca bastante cosas bonitas ¿Qué estás colocando? Amor y mi familia Ahora Te voy a hacer una pregunta pero tiene que ver con deportos olímpicos Con maratón ¿Tú sabes de eso? No Más o menos Ok La pregunta es muy fácil Y así como hacen el programa millonario Si no sabes la respuesta Puedes llamar por celular a un amigo a consultarle Puedes preguntar al público aquí presente O negociamos usted y yo 50% el premio Ok Va la pregunta Hace 23 años hubo en Santander, Colombia Una competición de extraterrestres muy importante Los participantes eran largos, cabezones y tenían cola Y el premio Un vehículo, última tecnología Era el que llegara de primero a un punto y lo tocara Había que pasar por laberintos largos y oscuros Vencer obstáculos, aplicar estrategias A ninguno de los participantes le dieron seguridad De que iban a encontrar el punto A ninguno de los participantes le dieron seguridad De que iban a ganar Pero cada uno Corrió de lo mejor que pudo Utilizó Todo el sentido común Disponible Y el tiempo le dio el triunfo a la mejor Aunque todo el tiempo estuvo insegurado De ganar Pero ganó ¿Por qué? Porque daba lo mejor de 100 cada instante La pregunta es ¿Tú sabes quién ganó? ¿No lo sabes? Entonces puede llamar por celular a un amigo Preguntar al público aquí presente O negociamos 50-50 el premio Pregunto ¿A quién le quieres preguntar? A usted Ok Entonces te voy a dar una ayuda 50-50 el premio La participante Cuando vio abierta esa portilla Corrió de la mejor manera que pudo Una vez al otro lado de la portilla El recorrido en su mayor parte era oscuro Pero esta participante Sabría O Sabrina No sé cómo se pronuncia en italiano Que si ella daba lo mejor de sí podía ganar Y ganó Ya leí muchas pistas Pues era yo Exacto Tú fuiste esa participante Que ganó ese premio Hace 23 años Llegaste al planeta Tierra como la mejor Porque tú en ese momento eras distinta a lo que es ahora En ese momento no tenías brazos ni piernas Era extraterrestre Ahora que ya sabes que en ningún momento de ese recorrido tenía seguridad de ganar Todo el tiempo estuviste insegura Pero el tiempo demostró que era la mejor ¿Será que ahora para la vida actual necesitas que te den seguridad de cada cosa que vas a hacer? Nadie Nadie te va a dar seguridad de que te dan empleo Nadie te va a dar seguridad de que no te enfermas Nadie te va a dar seguridad de cuántos hijos vas a tener Nadie Pero si pones lo mejor de ti en cada instante El tiempo te hará lo mejor Entonces aceptamos esa inseguridad Y más bien procuramos hacer lo mejor posible cada cosa Sí Entonces hágale Ahora busquen todos los rincones de tu corazón y de tu mente A ver si hay algo más que hoy quieras cambiar o retirar ¿És sí? ¿És sí? Sí ¿És sí? ¿És sí? ¿És sí? ya no encuentras ¿consideras entonces que estás preparada para regresar y disfrutar ahora sí de toda esa seguridad de toda esa confianza, de todo ese amor, esa paz que ya sientes entonces campeona ubícate en ese paisaje de playa que tanto te gusta mientras lo disfrutas voy a contar desde uno hasta cinco con cada número irá regresando lentamente al presente, al lugar en el que estamos a tu cuerpo y esta noche cada noche cuando te acuestes dormirás plácida y profunda hasta el otro día hasta la hora normal de despertar uno comienza a regresar poco a poco dos te sientes ligera liviana flotando como si fueras una pluma y esta noche cada noche cuando te acuestes dormirás plácida y profunda hasta el otro día apagarás las luces y te sentirás muy tranquila cuatro sigue regresando preparada que va a despertar la mujer más feliz de Colombia llena de amor llena de paz de seguridad de confianza con una inmensa alegría en ese corazón y en todo el ser ahora quiero que visualices espiritualmente todo tu cuerpo desde el extremo de los pies hasta la cabeza y dime si espiritualmente está todo blanco o hay algo oscuro en él blanco blanco cuatro sigue regresando preparada que va a despertar la mujer más feliz de todo el universo hoy en el día internacional del perdón cinco despierta ¿qué sensación tienes? como relajada como liviana como liviana toda llena de negro no, es que ese es un nuevo tipo de maquillaje que hacen en los santanderes se llama maquillaje chorreado ¿qué más sensación tienes? no, es como como que no me pesan las piernas como, sí ¿recomiendas esta experiencia? sí me dolía la cabeza y me pasó ¿ya no te duele? no ¿y eso no lo habías mencionado al comienzo? no pero sí me dolió mucho ya me pasó la pregunta que hacemos siempre al final de cada vídeo ¿y usted sabe cuál es? ¿cuál? que si permite compartir la experiencia sí bueno, entonces vaya a ver a ese esposo yo voy a mis datos bueno, mi nombre es Aurelio Mejía estamos en Medellín, Colombia aprendiendo cada día más en el campo de la hipnosis clínica conocimiento que ponemos libremente a su disposición en nuestro sitio de internet www.aurelomejía.com nos despedimos hoy 23 de septiembre del año 2014 hasta la próxima hasta la próxima gracias 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 gracias